Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Soy Etonio Valenzuela, consultor de negocios online y este vídeo es para ti si quieres aprender a cómo organizar los paneles de tu página web en versión móvil de forma fácil, sencilla y rápida. Bueno, comentarte que solo por estar viendo este vídeo tienes un regalo, no tienes cinco regalos, entonces esta es la página web con la cual vas a recibir estos regalos, te tienes que suscribir aquí, 4sretonivalenzuela.com y vas a recibir, ahora después de esta información te explico lo de la organización de los paneles en versión móvil, ¿vale? Vas a recibir un ebook de cómo aprender a hacer marketing digital como afiliado en internet, luego vas a recibir un curso gratis de haz tu propia página web, gracias al constructor Cheetah Builder, es el más rápido del mercado, más rápido aún que WordPress y otras plataformas como ClickFunnels, la velocidad de carga es mucho mayor. Vas a recibir, vas a recibir un curso gratis de hacer tu aplicación móvil en un abrir y cerrar de ojos de forma fácil, sencilla y rápida y vas a también a tener acceso a más de 42 herramientas profesionales de marketing digital, las cuales te van a ayudar a construir cualquier cosa que tú quieras en internet, ¿vale? Al final tú lo decides. Y luego, al final, una vez que te registres en cualquier botón de estos, ¿vale? Que todos van a dar a una ventana emergente pop-up, ¿vale? Pues al final, después de que te registres, vas a recibir un correo electrónico, tienes que aceptar la suscripción, súper importante, y después, de forma automática, vas a recibir un correo electrónico en tu buzón con el acceso a los cuatro regalos, bueno, a los cinco regalos, ¿vale? Porque al final también vas a tener acceso a mi WhatsApp y me vas a enviar un correo electrónico para pedir una asesoría, una consultoría conmigo en cuanto a transformación digital. Así que, nada, esto es en primer lugar. En segundo lugar, comentarte que la plataforma más completa y, bueno, y poderosa de marketing digital en el mundo es Builderal. Y con Builderal, bueno, pues te voy a explicar de forma así muy sencilla todo lo que puedes hacer. Bueno, puedes hacer todo lo que son páginas web, embudos de ventas, bots, tienes el CRM incluido, tienes, bueno, herramienta para hacer reservas, tienes el super checkout con 15 pasarelas de pago, incluso mercado libre, bueno, tienes e-commerce, bueno, hay muchísima información. Tienes constructor compatible con Google y AdSense, esto es muy importante. Y, bueno, aquí justamente después de que te registres en la página de 4SR vas a tener acceso a esta página para que te puedas registrar de forma gratuita. ¿Vale? Súper importante. Entonces, bueno, aquí tienes toda la información, ¿vale? Referente a lo que sería Builderal, todas las funciones, tiene más de 40 funciones, tienes el SSL de seguridad, el protocolo incluido, el certificado SSL. Tienes optimización del SEO, tienes la herramienta de Funnel Builder que construyes, no diseñas, no, construyes de forma en automático tu propio embudo de ventas. Puedes enviar SMS de forma masiva, etcétera, etcétera. No te lo voy a explicar todo porque no es el objetivo de este vídeo. Entonces, simplemente comentarte que una vez que cuando estamos aquí, este es el back office, de aquí nos vamos a, aquí, a New Builder, Chita, Drag & Drop, Website Builder. Vale, simplemente entro para que tú veas el background, pero bueno, yo ya lo tengo abierto. Comentarte también que cuando estás aquí en Builderal también tienes una opción para enviar cualquier tipo de mensaje, duda que tú puedas tener al equipo de soporte y te van a responder. Y te van a hacer un vídeo también. Entonces, justamente cuando estamos aquí en el background de Chita, entonces, bueno, tenemos aquí el back office de cuatro super regalos. Entro aquí y hay, pues, cuatro páginas, ¿vale? Dentro de las cuatro páginas, pues entro aquí, que sería la página de Home. Bueno, yo ahora la tengo abierta, pero simplemente, bueno, entro, pues, para que veas que entra la página y ahora cerraré para evitar que el ordenador, pues, vaya más lento porque consume muchos recursos, ¿vale? La cierro, cierro. Vale, estamos aquí. Esto también lo cierro y me voy aquí, ¿vale? Que ya está abierta. Entonces, simplemente decirte, esto lo muevo aquí, si no, no se ve. Vale, simplemente decirte que me voy aquí a Panel y de aquí le digo Editar y de aquí le digo Order Mobile Elements. ¿Vale? ¿Vale? Order Mobile Elements. Y una vez que pasas por aquí encima, fíjate que se mueven estos paneles y entonces tú le dices mover y luego se mueven a donde tú quieras. Vale, simplemente esto era lo que te quería decir. En este vídeo, aquí puedes ver la versión móvil, que desde la versión móvil también se pueden mover los paneles. Y te lo voy a mostrar para que lo veas en vivo y en directo. Comentarte que esta es una misión en directo a través de Zoom. Y entonces, pues, por ejemplo, esto, si lo quiero subir... Bueno, bajo el texto mejor. Vale, ya está. ¿Veis? Ya se ha bajado. Entonces lo voy a dejar como estaba. Vale, ya está. Entonces, nada, simplemente esto era lo que te quería decir en este vídeo. Espero que te haya resultado interesante. Si te ha gustado el vídeo, sobre todo, te pido que le des like y que te suscribas abajo en el botón para que no te pierdas ninguna información de alto valor. Entonces, por mi parte, nada más. Esto era todo y nada, y decirte que al igual que tú tienes muchas dudas referente a cómo funciona todo esto, que todo esto es nuevo para mí, es algo normal. Y decirte que tienes que salir de tu zona de confort, tienes que cambiar esa mentalidad, porque es una oportunidad para aprender y es una oportunidad para retarte a ti mismo, porque es todo muy fácil, todo es todo muy sencillo. Simplemente hay que cambiar esa mentalidad y ver la oportunidad de aprender un entorno nuevo. Esa final es como, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en un entorno Windows y en un entorno Mac, para mí, es decir, en un entorno de Apple, un ordenador de Apple, para mí me resultaría muy complicado porque no lo conozco, pero al final ese reto es una motivación. Entonces, te animo a que pruebes porque tú, que estás utilizando otras herramientas como ClickFunnels, Video, GetResponse y otras, al final estás gastando mucho más dinero, el producto que tienes es más lento y de esta forma te va a ir mucho más rápido, vas a ahorrar dinero y al final decirte que aparte tienes formación cada semana sobre nuevas tendencias en cuanto a marketing digital y aparte vas a tener una comunidad de personas, vas a entrar en un grupo secreto de WhatsApp de Mente Maestra que cada semana nos ayudamos entre todos en estas formaciones y cualquier duda, pregunta que podamos tener cada día podemos preguntarla libremente y al final son personas que están en tu misma sintonía que te van a ayudar a ti y quizá algún día tú también me puedas ayudar a mí. Así que nada, por mi parte nada más, besos y abrazos y nada, estamos en contacto y espero verte en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.